Un paso en falso le podría costar la vida a este señor de 77 años. De los 120 millones de mexicanos, solo 15 hacen esto. Don Abacuc es uno de ellos, uno de los 15 indígenas mixtecos que intenta preservar sus raíces, buscando entre las rocas de la costa oaxaqueña un molusco conocido como caracol púrpura. Un caracol que cuando lo desprenden de las piedras se defiende lanzando una tinta con la que desde hace más de mil años nuestros ancestros pintan los hilos con los que tejen sus trajes típicos en la región sur del estado. No había hilo de color porque la prenda, o sea, la ropa típica de Pinotepa de Don Luis es donde existen gente que hacía el tejido enredo, le decimos, y posa guanco. Ellos le surtían a todo, la gente indígena que vivía alrededor, pero no había mucho hilo de color, por eso se utilizaba mucho esa pintura. Las imágenes muestran lo difícil que es llegar a donde vive el caracol. El mar casi siempre está picado y por consecuencia hay que saber que Bahía tiene las condiciones apropiadas para adentrarse a ella. Debe esperarse incluso el momento oportuno para que las rocas donde está pegado el molusco salgan a flote y así se pueda caminar sobre ellas. Para estar en contacto con el caracol púrpura hay que esperar a que baje la marea por lo menos tres metros. Estar en donde estamos solo es posible a cierta hora del día. Hasta hace 35 años las poblaciones de caracol púrpura en la costa oaxaqueña eran abundantes. Pero en la década de los 80 los japoneses se enteraron de esta técnica de teñido ancestral y llegaron a México para pintar sus kimonos. El problema fue que a diferencia de los mixtecos, los orientales mataban al molusco. Evidentemente hubo una bajada del recurso. Estamos hablando que en esa década de los 80, principios de los 90, pues sí se viene a pique la población de caracol púrpura. Don Abacuc y otros mixtecos conocidos como tintoreros denunciaron la masacre de los japoneses y fue entonces cuando las autoridades decidieron proteger la especie. Hoy en día los únicos que tienen permiso de tocar al caracol son los tintoreros, pues ellos después de extraer su tinta sin hacerle daño, lo regresan a la parte húmeda de la roca para que continúe su ciclo de vida y se reproduzca. Cuando tú agarras un caracol púrpura, lo exprimes de manera correcta, sacas la tinta y lo vuelves a poner en su lugar, ese es un producto que tiene valor, tiene un valor turístico y tiene un valor cultural. Pero no todos entienden la importancia ecológica e histórica de esta especie. Algunos pescadores son ahora la amenaza más latente, pues lo capturan para venderlo a restaurantes que lo ofrecen como uno de sus platillos, a pesar de que la ley de pesca lo prohíbe. En contraste, la reserva conocida como Parque Nacional Huatulco se ha convertido en su guardián. Ahí es donde Don Abacuc extrae la tinta que vierte sobre una madeja de hilo, que primero se pinta de amarillo, luego se pone verde con el oxígeno y finalmente cuando se seca con el sol, agarra el tono púrpura que solo le da el caracol. Nosotros somos indio mixteco del estado de Oaxaca y a mí no me da pena estar entre gente grande. Me siento orgulloso por mi trabajo, por la sabiduría que tengo. Mientras eso ocurre en la costa, a seis horas de camino está el pueblo que ha dado a conocer esta tradición milenaria. Se llama Pinotepa de Don Luis. Donde las mujeres tejen los hilos púrpura con los que hacen varias prendas y aquellos trajes típicos conocidos como enredos o posahuancos. Que están valuados en al menos 15 mil pesos y que necesitan de la tinta de 300 caracoles y de un mes de trabajo para poder terminarlos. Le iban con orgullo porque llevan una cultura consigo. No es una camisa como esta normal que la hicieron con algodón y ya, sino que la hicieron con las manos, con el alma, con el corazón. Esas prendas nadie en otro lugar. Es tan contadito la gente que todavía lo trabaja. Y la gente que tiene esa prenda, así también tan contadito, porque es muy caro. O porque se trata de vestimenta tradicional única y porque hoy es más difícil encontrar al caracol. Es el trabajo artesanal de estas mujeres que le dan una belleza inigualable a las prendas, cuyo valor cultural es todavía mayor.